¿Y yo por qué rayos no sé de estos avances? ¿Por qué nadie me informó? Mucho tiempo buscando una respuesta y siempre estuvo aquí Testimonios de personas que mejoraron sus problemas de salud decenas, cientos, miles de testimonios El ADN al interior de tus células está siendo agredido por estrés oxidativo la contaminación, la radiación ionizante y mucho más Esto provoca severos daños en la función de tus genes Ahora ya podemos revertir estos daños al ADN Recupera tu salud La edad ya no es un impedimento para ser feliz Fortalece tu vitalidad Mejora tu rendimiento, mejora tu vida Estoy a tus órdenes Recuerda, el tiempo aprende Recuerda, el tiempo aprende La edad ya no es un impedimento para ser feliz El tiempo comme uno sobre o hacipes